Vamos ahora, más guaylas para gozar y bailar Vamos unión juventudiques Guaylas para ti, guaylas para mi Te han dicho que en el guaylas es enamoramiento Conoces al amor de tu vida, el amor a tu primera vista ¿Será cierto eso? A ver, ¿cuántos se han enamorado en el guaylas? Levante la mano El que no se enamoró es que no es guaylasero, dicen Yo sí tenía la grada de enamorar Este bonito guaylas con la sociedad musical La gran Movi Movi Movidísima Perú Dice Solo yo te pido Solo yo te ruego Que solo me des un minuto Pero un minuto de tu amor Nada más te pido Ten el valor de decirme si sí o no, pues Escúchalo ¡Arriba el guaylas! ¡Echa, cha, 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 cha! Vamos ahora Vamos ahora ¡Saguaviarita! ¡Vamos ahora Sociedad musical La gran Movilísima Perú Es la Movi Es la Movi Es la Movi Es la Movi Zapateando, zapateando ¡Ahora! ¡Echa! ¡Qué bonito! ¿Si muchachos se cansaron? ¡Ahora! ¡Dice que era!